If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Bueno, este sábado, 15 y 30, verano compartido, canal 12 por supuesto Hoy está Rory Serrano y creo, no sé, Caro Martínez A lo mejor, nos dejamos al maestro, nos esperamos el sábado Verano compartido, el único programa de verano para las familias